Música Pa' que vean al chupacabras como ha sido de cabrón Maneja una carretilla, un arado, un asadón De carros maneja todos, trailer, tortón y rabón También una camioneta, porque con una peso A manejar en carretera, de eso tenía su ilusión Llegar a ser camionero, y hasta trailero llegó Música Del vicio sal no le cuentan, marihuana ya fumó Coca polvo en un cigarro, un cristalazo se dio Su cartera de pericos, en el trailer no faltó Música También de las mejores, como el whisky o el coñac Música Cuando quieran saludarlo, que no lo puedan encontrar Investiguen donde hay baile, seguro que ahí están Bailando una quebradita, danzón, combia o cha 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 Música Que quiera bailar con él, porque no está muy galán Música Se despide el chupacabras, se terminó su canción Música Un trailero muy alegre, nunca anda de mal humor Menos cuando anda bailando, para eso me pinto yo Música 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 Música